Hola, mi nombre es Misael Sandoval, coordinador extraescolar del Colegio San Francisco y hoy les daré algunos consejos sobre higiene personal. Recuerda lavar tus dientes tres veces al día o luego de cada comida. Lava tus manos y uñas con agua y jabón. Cuando llegues a tu casa, después de ir al baño, antes de comer o cocinar, después de usar pañuelos, después de jugar y tocar animales o dinero. Y por último, mantén tu cuerpo limpio. ¿De qué forma? Ducha o baño diario. De esta manera se eliminan los olores naturales del cuerpo. Así también se evitará la presencia de bacterias y gérmenes que pueden afectar a nuestra piel. Lava tu pelo las veces que sea necesario. Puedes utilizar un champú que sea especial para cabello graso. ¡Gracias!